Los Hijos de Tutas, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Retro Star, aquí nos visita en Los Hijos de Tutas. ¿Qué tal? Humildemente, muy orgulloso primeramente de estar aquí compartiendo con esta cabina, la bella cabina. ¿De dónde eres tú? Bueno, yo resido en Nueva York, en el Bronx, pero soy nacido y criado aquí, en La Vega. ¿Pero eres vegano? Sí, sí, soy del barrio de Palmarito. Ay, 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 barrio Candela, es el que no corre vuela, ¿tú corrías? Palmarito pa'l mundo. ¿O volaba? No, no, en Palmarito, adiós. Yo era limero full, limero full. ¿Limero? ¿Qué significa eso? ¿Tú limabas la pasola? La pasola, ya. ¿Es verdad? ¿Tú eras rey, sí, loco? Ya lo sabes. Eh, entonces, ¿a qué edad te fuiste pa'l Bron, bro? Bueno, mira, yo, la vida mía fue un poquito de allí pa'cá. Entonces, yo llegué a Al Bron, como a los cuatro años, volví pa'cá, como a los doce, hice mi escuela, octavo grado, bachiller, y después volví pa' allá. O sea, que yo he sido criado en ambos sitios. Ok. Tú tienes dos tigueras, entonces. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Está como médico, ni de aquí, ni de allá. Ni de la cosa. Eh, pero me identifico más con, tú sabes, o sea, soy dominicano full. Bien, bien, bien. Me gusta tu abrigo de narga de lobo. Está chulo, está chulo. Pero la nalgota. Oye, está chulo. Eh, eh, eh. Viro abrigado. Pero, ¿comenzaste la música estando aquí o te nació la idea estando allá? Mira, que te, mira, fue allá. Ok. En verdad, en verdad. Eh, yo me crié en un barrio que son todos afroamericanos. Toprieto, Toprieto. 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 Ya lo sabes. Los morenos. Con los morenos. ¿En qué barrio allá en el Bronx? Eh. ¿Vaina? No, no, es un barrio que se llama Morrisania. Morrisania. Ah, claro, claro. Eso es a 20 minutos de Jack Steyer. Nunca. ¿Eh? Por la vaca. A mí me ha mandado dinero de allá. Tú vives, donde tú vives, cerca donde pasa el tren. Eh. Ahí mismo. Claro. Tú dices eso. Y es lógico. Por el lado de Quino del Bosto. Por ahí pasa el tren. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Oye, Metro, es raro que tú en un mundo de negro no entraste en delincuencia. ¿Qué te digo? Las oportunidades siempre han estado, pero yo te voy a decir algo. Siempre pude aprender de los errores. O sea, tú probaste y no seguiste. No, él vendió y no siguió. Tú sabes, uno cometió sus errores. Claro. Uno cometió sus errores y siempre cada error trae consecuencias. Del amarguito o de la que da sueño. Eh. Eh. Cuidado, cuidado. Eh. ¿Cómo que lo vio legal? ¿Lo vio legal? Pero me hubiesen dicho que es Randy Johnson que ve. Jajajaja. Lanzando la 98.3. Dios mío. Venga, entonces, dejando la droga y hablando de la música. O sea, ¿qué era de droga? ¿Qué estaba hablando? Ah, era de droga. Ah, era de droga. ¿Qué era amargo? ¿Te fuiste por lo urbano? Sí, sí, porque es que en realidad, como te decía, yo me crié y con los muchachos de allá bajábamos pita y nos poníamos a hacer freestyle. Improvisando y tú. ¿Tú improvisando? ¿Y yo improvisaba? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Correcto, correcto. Y ya después, 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 poco a poco fue fluyendo, me entré en una cabina a hacerle un intro a un tema y me escuché. ¿Te gustó? Y yo siempre escribía, tú sabes, como que escribía poema y cosas así. Y me gustaba rimar. Y ahí nació todo. ¿Que tú escribías poema? Sí, sí, sí. Pero mira, buen fresco, dite un poema ahí. Eh, como que... No, no, no. Eh, 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 ponme música de poema, maestro, ahí. Vámonos en poema. El poema es que él no se lo sabe. No, no, porque improvise algo así bonito. No, no, no. A propósito del día de Duarte hoy. Vamos a improvisarle algo a la gente. Bien, a propósito del día de natalicio de nuestro padre de la patria hoy, una fecha súper importante para los dominicanos. Sí, patricio, patricio. Claro. A ver, a ver si me acuerda. ¿Dónde está todo el amor que me juraste a mí? Yo fui fiel a ti en tus ojos, te lo prometí. ¡Ay! ¡Se transformó! ¡Se transformó! ¡Eh, retro! ¡Damos cinco! ¿Estamos ready? ¡No! ¡Vamos así, caballeros! ¡Con ustedes! Estoy bien, me siento con mi gente aquí, improvisando un poquito, porque Dios lo quiso así. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Qué bien me siento! Estoy con mi gente, soy dominicano. Yo, que vivo a Duarte, que vivo a Duarte, Sánchez y Mella, mi nombre es Retro Store. Yo, ¿quién se imaginaría un momento así, ¿quién se imaginaría un momento así, yo aquí, wow, no lo creo. Gracias, mi amor, no lo creo que soy un hijo de tuyo. Yo soy un hijo de tuyo, soy un hijo de tuyo, pero soy un hijo de Duarte, y yo soy dominicano. Y eso nadie me lo quito, y eso nadie me lo quito, y eso soy orgullosamente dominicano, orgullosamente dominicano. Y en cada esquina, y en cada bloque, y en cada barrio, en cada ciudad, en cada país, donde yo piso, piso un dominicano, Retro Store. ¡Eh! Para representar, hijo de Duarte, él lo acaba de mencionar. ¡Viva Duarte! ¡Patria, mi hermano! ¿Eh? ¡Patria, mi hermano! ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Patria! Dios, patria y libertad dominicano. ¡Ya! No vengas tú, porque yo sé por dónde tú vienes, tú vienes con tu swing ganguero, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Pasria! ¡Oh, mi hermano! Si es que es Trini o Pato, no es de ahí. Dominicano, dominicano. ¿Va a seguir? Cuéntanos, entonces, ¿qué está promocionando mi bro Retro Star? Espérate, hay que decirlo con el swing de él. ¿Cómo es el nombre de... Retro Star. ¡Oh, Retro Star! Sí, yo digo eso a mi Carlos Díaz. ¡Familia de Tony Stark! ¡Y de Bray Star! ¡Y de Bray Star! ¡Mire, yo le voy a decir algo! este último año he estado trabajando bastante lo que le quiero decir tengo un sinnúmero de temas grabado ya que ya están circulando tengo un tema que se llama vamos para la playa que es un tema excelente para el verano tengo este tema que le vamos a presentar hoy que es Lero Lero que es un tema simplemente para burlarnos de ese tema para burlarnos de los problemas y tengo un tema muy especial que viene pronto se llama con el alto con el alto el de lo alto el de lo alto es un trap dedicado a lo que es la humildad a lo que es la fe en Dios y eso es con un muchacho muy talentoso que se lo recomiendo a la República Dominicana entera que lo apoyen ese muchacho se llama Danger y vive en guerra San Antonio de Guerra peligroso eso es un tema que viene pronto ya yo tengo un tema con él que se llama en mi mente que lo pueden chequear pero quiero dejarles saber a la República Dominicana que están en buenas manos que hay mucho talento aquí tú entiendes esto no es nada más flow 4-2 todo el día aquí hay talento y aquí hay gente patriota hay letra y hay música bueno vamos a escuchar lo que trajo Retro Star aquí a los hijos de Tuta de Se La Vega por el mundo el brother ese niño me parece que ahora una tendencia en Estados Unidos es más rítmico porque en estos días estaba tendencia el trap crudo como de la calle ahora es más rítmico el mundo ha cambiado allá y aquí tú estás montado en la ola que te felicito mi hermano qué te parece Soto está bien está en la onda porque la idea de montarse es lo que está entiende bien dina representación en el pueblo del Bronx a qué te huele a qué te huele a dinero no es porque él me va a dar 100 dólares pero el tipo está te han dicho que tú te pareces al martillo a NC Hammer físicamente a NC Hammer primera vez primera vez que lo escucho pero sí me han dicho que tengo como un flow te parece un poco digo en el físico tu forma física tu cara tu rostro saludos saludos ¿cómo están? bien mira yo soy de la vega querido amigo yo veo que tú 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 dominas bien las rimas no él dijo al revés que no hizo ni una rima eso fue lo que yo diablo loco buenos días él domina bien las rimas ay papaleche que era lo que trabajaba antes de eso de vos pero va a ir de aquí está aquí bueno que tú trabajas yo soy real hasta la muerte que él trabajaba ya no no porque yo yo sigo trabajando manito sigo trabajando la música la música la música la música la voz bueno la voz pero bueno sigue trabajando gracias mi hermano gracias si no es está llevada de por fuera musta good morning guys good morning es que aquí mi amor como que como estás mi corazón mi corazóncito en el locotón yo soy dominicano pero yo sé que tú eres dominicano pero que si pero que si tú eres extranjero o sea que si tú eres americano yo vivo vivo en nueva york dominicano viviendo en nueva york dominican york con este frío que está haciendo acá dame tu whatsapp para yo llamarte cuando llegue aquí te lo vas a dejar aquí anotado pero chaquirita chaquirita ¿qué te parece eso? a ver si por lo menos pa por lo menos como no sabes improvisar por lo menos a ver si él sabe maquinar esa cintura porque coño papi pero tú estás tú estás flojo mi amor él no sabe improvisar oye chaquirita tú eres frega te voy a hacer te voy a cerrar espérate mi amor espera espera ven corazón ven vas a hablar con tu gente fierro 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 que tranza mi peluchito lindo y precioso todo bien adelante con Retro Star hay hay que saber güey el vato no es que le metió bien porque tú le dijiste que hablara de los padres de la patria y tú sabes que los raperos hoy en día los que les gusta hablar de trasero de chichis de las pinches mujeres que se la tragan y la mastican por eso es que quiso mantener un respeto excelente lo hizo muy bien declamó voy a improvisar una canción un pedacito nada más pero sin música porque estoy escuchando como un poquito doble vamos a ver a toda persona que me está escuchando los tres padres de la patria me están liberando desde ese día que tiran el trago caso nosotros nosotros la raza libre estamos andando gracias a esas tres personas que lucharon por esa patria ahora mismo los dominicanos vivimos llenos de gracia ese mexicano ama la república el mexicano de baracoa la gente con retro star talento vegano radicado en el bronx new york talento o es talento no 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 tiene talento hello hello buenos días la leche de moca un saludito por aquí a la gente mía de la noche dale dale quiero que ese muchacho hay que hacer algo con eso hay que prestarle mucha atención tanto con el manejo y con el estado psicológico porque como que la firma está rara pero pero es lo que estaba declamando no hay provisional declamando es lo que la rima está la leche la rima está es santísimo te parece un poquito a la de Gael en la mollista en el tapé y todo está bien está bien él se está poniendo un reto pero Soto buscame significado la palabra declamar hazme el favor para que tú veas lo que estaba haciendo porque yo lo entiendo a él yo soy el único en cabina que he entendido lo que tú declamar no es que le declamar un pecado es declamar hermano como la gente sigue tu proyecto tus redes plataformas como conocen de ti de esto que estás haciendo RetroStar ya por ejemplo lo que es en base a los videos pueden ir a RetroStar Bebo estamos ahí ahí están todos los videos que hemos trabajado y a nivel de lo que son las redes sociales estoy en Instagram sería rayabajo RetroStar rayabajo mira tenemos a Toño Rosario que quiere hablar contigo ahí Cuquito Adelante Cuco buen día DJ Cody I love you baby I love you bien llaman todas las titas Shakirita Toño háblate con RetroStar hermano con quien tú tienes una tita ahí esa retro claro tenemos una mira te voy a decir algo si ese muchacho que siga conchando en Nueva York si ese muchacho se pega a Filipón yo voy a buscar a Bairdón y lo llevo donde un brujo a ver donde está el problema Toño tú te pasas tú también tú bueno mira con Toño de todo tú me entiendes yo me identifico mucho con Toño Rosario me identifico mucho con Fernandito Villalona tú entiendes yo creo que fueron personas artistas que yo creciendo siempre lo he mirado te inspiraron para compartir que fue parte de la crianza claro en realidad tú me motivas te voy a apoyar en tu carrera económicamente guapo con 5 mil dólares tú te puedes casar con una hermana mía para que te la lleve un apoyito ahí retro hermano desearte desearte lo mejor ahí con el lero 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 y también con los demás temas también la gente va a conocer ahí vaya en bebo retro star retro star así con ese luego de retro star de estrella y se van a tropezar con este chamaquito me gusta como tu formación se nota que tú ya pasaste la edad de calentón de muchachón y ya está como aplomado dejó la calle dejó la calle está como aplomado ya dejaste el gueto ya lo saben no 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 estamos en el gueto encendido todos los días pero ya lo saben pero yo sé yo sé lo que represento sí hombre vamos para encima entonces retro star muchas gracias hermano gracias por la oportunidad muchachos volvo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado gracias por la oportunidad y no no vamos a ver nada no vamos a ver si que viaja y